Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en la complejidad de las interacciones sociales surge el fascinante arte de ser encantador, una cualidad que va más allá de la mera apariencia y habilidades sociales. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen salir de un lugar rodeadas de amigos y con citas intrigantes? La respuesta, según la ciencia, se encuentra en la combinación de rasgos que forman la esencia de una persona auténticamente encantadora. Ingresas a una sala llena de desconocidos y sales con nuevos amigos y algunas citas con personas influyentes. Irradias empatía y posees un carisma digno de estudio. ¿Te suena familiar? Ser encantador va más allá de la buena apariencia y las habilidades sociales excepcionales. Las personas encantadoras tienen la capacidad innata de hacer que los demás se sientan cómodos en su presencia. Establecen rápidamente conexiones significativas y construyen relaciones sólidas. Además, poseen confianza sin caer en la arrogancia y comprenden la importancia del lenguaje corporal positivo. La autoconciencia emerge como el rasgo más vital para convertirse en una persona encantadora. Conocerte a ti mismo y reconocer tus fortalezas promueve la confianza, lo que, a su vez, resulta atractivo para quienes te rodean. A continuación, te daremos cinco rasgos que estamos seguros te volverán encantador. Toma nota. Fomentar una expresión facial positiva, como una sonrisa genuina, no solo reflejará tu bienestar emocional, sino que también generará una percepción de confianza y apertura hacia los demás. La sonrisa es una poderosa herramienta de comunicación no verbal que trasciende las barreras culturales, estableciendo una conexión instantánea con quienes te rodean. Al sonreír, no solo proyectas confianza, sino que también contribuyes al establecimiento de un ambiente positivo en tu entorno. Varias investigaciones han demostrado que las personas son más propensas a recordar interacciones positivas, lo que fortalecerá tus relaciones y hará que te perciban como una persona amigable y accesible. Además, es importante recordar que la sonrisa es contagiosa. Al adoptar una actitud positiva, puedes influir de manera positiva en el estado de ánimo de quienes te rodean, creando un ciclo virtuoso de interacciones optimistas. 2. Canaliza tu encanto. El papel fundamental de las habilidades sociales en el ámbito empresarial se vuelve cada vez más evidente. A medida que evolucionan los entornos laborales, la importancia de cultivar habilidades sociales sólidas se magnifica, ya que éstas no solo facilitan la comunicación efectiva, sino que también abren puertas a oportunidades y favorecen el logro de objetivos. En el contexto empresarial actual, la calidad de tus habilidades sociales puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Cuanto más refinadas sean estas habilidades, mayores serán las posibilidades de influenciar positivamente a colegas, clientes y superiores. La capacidad para construir relaciones sólidas, comunicarse de manera efectiva y gestionar conflictos con empatía se ha convertido en un activo invaluable en cualquier entorno de negocios. Además, las habilidades sociales van más allá de la esfera profesional. También desempeñan un papel crucial en el establecimiento de redes y alianzas estratégicas. La capacidad de conectar con personas, comprender sus necesidades y colaborar de manera efectiva se ha convertido en un diferenciador clave para aquellos que buscan sobresalir en el ámbito empresarial competitivo. 3. Levanta las cejas Según las enseñanzas de Jack Schaffer, psicólogo y exagente especial del FBI, es fundamental comprender que nuestros cerebros están constantemente evaluando el entorno en busca de señales que determinen si los demás son amigos o amenazas. Schaffer destaca tres acciones clave que realizamos al acercarnos a alguien y que indican que no representamos una amenaza. Un rápido movimiento de cejas hacia arriba y abajo, una leve inclinación de la cabeza y una sonrisa. Este análisis psicológico revela que la comunicación no verbal desempeña un papel esencial en la percepción de amistad o amenaza. Adoptar conscientemente estos gestos con el movimiento de cejas, la inclinación de la cabeza y la sonrisa no solo envía señales de apertura, sino que también contribuye a establecer un ambiente de confianza. La importancia de estas señales se profundiza aún más en contextos sociales y profesionales, donde la capacidad de transmitir confianza y generar empatía puede ser determinante. Ignorar estos gestos en nuestras interacciones diarias no solo refleja un entendimiento de la psicología humana, sino que también puede incluir positivamente en la percepción que los demás tienen de nosotros, contribuyendo a relaciones más armoniosas y exitosas. 4. Busca puntos comunes. Siempre es fundamental identificar puntos en común con las personas, incluso cuando las opiniones difieren. La búsqueda activa de puntos de conexión, a pesar de las diferencias de opinión, contribuye a fortalecer la relación y a encontrar terreno común para el entendimiento mutuo. Al demostrar interés en los temas que importan a la otra persona, se establece un puente de comunicación sólido y se fomenta un diálogo más constructivo. Además, estar al día con las noticias del sector no solo demuestra profesionalismo, sino que también ofrece la oportunidad de participar en conversaciones significativas y aportar perspectivas valiosas. Esta práctica refleja un compromiso activo en el campo y contribuye a construir relaciones más sólidas y duraderas en cualquier entorno, ya sea profesional o personal. 5. Mira los gestos de los demás. El papel del lenguaje corporal en la conexión interpersonal es crucial, por lo que es esencial prestarle la atención adecuada. La imitación del lenguaje corporal de la otra persona puede ser una estrategia efectiva para establecer un vínculo más estrecho. Observar detenidamente y responder de manera acorde a las señales no verbales de la otra persona refleja empatía y crea una sensación de conexión instantánea. Adicionalmente, la aplicación de la técnica de Hansel y Gretel se revela como una estrategia intrigante. Desvelar gradualmente detalles sobre ti, como si fueran migas de pan en el camino, despierta la curiosidad y mantiene el interés de la otra persona. Esta táctica no solo crea un aura de misterio, sino que también fomenta una dinámica conversacional en la que ambas partes participan activamente. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.